Gracias a todos ustedes por acompañarnos semanalmente en este programa en singular y hoy vamos a continuar la entrevista con Gabriel Correa como les decía la semana anterior un ejecutivo que tuvo la oportunidad de llegar a puestos muy importantes dentro de una importante cervecera acá en la ciudad en la ciudad de Medellín y en Colombia y no sé si de pronto también en el mundo de pronto tendrá sucursal o filiales no sé vamos a ver más adelante pero hoy vamos a continuar la entrevista que dejamos en un punto cuando Gabriel nos estaba contando qué otro puesto importante le tenía reservado el señor en esta empresa vuelvo y repito en Servunión vente nos Gabriel continuando la entrevista entonces mira regresamos cinco de la tarde a Medellín nos montamos un avión no hablamos nada de lo que hagamos al día anterior y cuando veníamos en el avión me entregó unas hojas y me dijo este es el informe para la junta de Servunión que es hoy a las siete de la noche léelo y si lo entendés quiero que vos lo presentes o susto yo lo leí perfectamente lo entendía porque era el tema muy comercial del cual yo conocía muy bien digamos la parte técnica no la conocía también pero la parte técnica son muy números y la parte de recursos humanos igual cuando nos bajamos de verme josevicente ya no te vas a ir para bogotá sino que te voy a nombrar como director de ventas en antioquia obviamente otra sorpresa pero una sorpresa muchísimo mayor porque uno quedaba en mi ciudad con la gente que yo conocía no tenía que desplazarme no tenía que desacomodar mi familia si entonces obviamente fue una sorpresa también super integrable las hijas mías y la señora mía pues no me imagino obviamente y además otros ceros de más en su salario no ceros en el salario si digamos como como director de ventas estuve ocho años y hay un primer cambio de bavaria a sad miller si que era o que que era porque ya no es era la segunda empresa cervecera más grande del mundo que compró bavaria entonces digamos ese cambio se dio en el 2007 cuando ese cambio se dio como a los dos años tal vez de estar con sad miller es con bavaria pues pero ya directamente dependiendo de 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 san miller me ofreció san miller la posibilidad de ser director de distribución las multinacionales muy dadas a eso en en rotar los cargos directivos con el fin de que todos aprendan de todo y pues bueno yo me voy a distribución yo no sé nada pero si creen que puedo aprender me voy con todo gusto y la verdad me fui estuve los últimos siete años de mi vida laboral como director de distribución aquí en antioquia caldas córdoba y el chocó ya después vino la última digamos la última transición de san miller que hasta milen la adquirió ave in bed and baby a 20 la empresa la empresa serbe era más grande del mundo entonces digamos ya ser unión bavaria san miller y terminamos y desembocamos en ave in bed entonces pasó a ser parte de la empresa cervecera más grande del mundo con presencia en no sé cuánto no se le subió ese ese cargo a la cabeza se llenó de humo o de cerveza no sé yo creo que no miren la verdad es y eso podría dar más que fe yo pues dar fe quienes trabajaban conmigo yo diría que la mejor muestra de eso yo me retiré de ser reunión el 16 de diciembre del 2016 y tuve la oportunidad y así quise hacerlo de irme por toda la planta despidiéndome de todos los operarios pues fuese que trabajen conmigo no sé en la parte de distribución los que trabajaban en la en la planta de producción los que trabajan en recursos humanos en los talleres despedirme obviamente de toda la gente que trabaja conmigo y despedirme hasta de los porteros y eso digamos es una muestra de que realmente me la lleve siempre muy bien con todas las personas que estaban independiente del nivel en que estuviese genera dios para gabriel correa de importante ejecutivo de ser reunión en esa época dios es el que marca el camino en el que va poniendo cada cosa en su momento y en su lugar sido un eterno agradecido a dios de de todas las oportunidades que me dan la vida de la familia que tengo del trabajo que tuve de los padres y los hermanos que tuve y hoy en día un agradecido de tenerme en el sitio que me tiene hoy de ser voluntario de la fundación compasión que para mí es un trabajo que real un trabajo no una devoción que realmente me me llena de satisfacción el poder compartir ese tiempo y esas ganas y esa fuerza que todavía tengo de poder trabajar para servirle a los demás y para ayudar en el año 1988 usted contrajo matrimonio y cómo fue para usted digamos organizar un hogar una familia si era un hombre tan hiper mega ocupado difícil miren difícil eso fue el 18 de octubre del 288 me casé con la cristina digamos por todo lo que decía desde múltiples ocupaciones de viajes muy largos de jornadas muy largas nació anna maría en el primer año de matrimonio nació camila en el tercer año de matrimonio afortunadamente me casé con la cristina que hizo las veces de papá y de mamá a ella le tocó realmente pues la crianza de las hijas porque yo era un padre muy ausente por el trabajo de muchos viajes de muchas jornadas muy largas entonces a ella le tocó ser ese rol de papá y mamá sí y el cual hizo maravilloso aumento que tenemos dos hijas absolutamente maravilloso responsables que únicamente nos andaba alegría y satisfacción en la vida como nos decía ahora en el año 2016 tuvo la oportunidad de aceptar un retiro un retiro un retiro que usted ya ha trabajado muchísimo tiempo quiere tener un retiro anticipado con el fin de que se pueda dedicar a lo que a usted le gusta devolver el tiempo de parte de su familia rico poder tener ese tiempo para uno realmente invertirlo en lo que uno quiera exactamente esa es la palabra que necesitaba un retiro anticipado entonces el señor le dio la oportunidad de seguramente de renunciar a muchas cosas en la empresa a todas esas a todo eso que se le abría todas esas posibilidades que se le abrían allí pero recuperó una familia recuperó unas hijas y tuvo la oportunidad de conocer ya más a fondo una fundación que había iniciado su esposa si mal no estoy en un edificio estrato 6 donde creó una tiendita para los pobres una cosa maravillosa como fue para todo para usted todo esto empezar ya a meterse en esa fundación que como lo digo como dije hace un momento creo su esposa mire mira lo que decías ahora de que eso empezó en un apartamento está todo 6 es muy cierto la sala de nuestra casa y el comedor digamos en diciembre que ya cristina cambiaba su música por donaciones porque la fundación nació cantando y sobre que tiene cambiando su música por donaciones puede llegar a mi casa un 16 un 17 un 18 de diciembre era encontrar absolutamente invadido y teníamos una sala de un comercio bastante generoso bastante grande y no había por dónde caminar todas ayudas para los pobres cosas ayudas para los pobres para los niños en la navidad de darle su regalito entonces fue ver crecer la fundación digamos yo aquí cumpliendo con mis obligaciones que eran muchas pero también podía podían pudiendo ver con el otro ojo como la fundación empezaba a a crecer a ganar credibilidad a ganar compromisos porque esa cristina pues fuera de que fue creciendo la fundación pues fue también creciendo el número de compromisos ella empezó inicialmente sin constituirse como fundación simplemente es con ayudas que nos daban amigos familiares conocidos pero digamos fue fue tomando una dimensión tal eso que hubo algún momento en que realmente necesitó convertirse en fundación porque porque eso permitía digamos captar algunos recursos bien importantes que la gente ofrecía pero que había que entregar un certificado de nación y nosotros no podíamos hacerlo porque no estábamos constituidos entonces se constituyó la fundación va a ser diez años ahora en julio con todas las implicaciones que eso tiene porque las fundaciones tienen un mundo de requisitos que cumplir que además me parece que está bien con el fin de que eso avale pues la seriedad y realmente el trabajo que se hace pero me tocó ver crecer esa vaina y cuando me retiren en el 2016 le dije que si no le voy a regalar un día en la semana para ser voluntariado en lo que quieran en lo que quieran y desde el 16 de diciembre hasta la fecha ya no es un día sino que son todos los días pero mucho cariño lo disfruto mucho además yo creo que no se parte de lo del camino que le va atrasando a un odio con el fin de que se mantenga aliviado alegre pero que tenga realmente mucho más sentido la vida y como es para usted estar casado con una mujer que es incombustible isabel cristina wood la muerte ante la cual yo creo que muchos nos quitamos el sombrero una mujer que las 24 horas del día está pensando en una fundación que exige mucho más allá lo que los televidentes creen no es simplemente hacer una casita tienen que estar pendientes ustedes de de cancelar los honorarios de los transportadores de las secretarias de de todo lo que hay detrás precisamente de una fundación como estas que ha entregado más de 400 casas y una mujer que ha llevado a cabo esta labor yo diría de forma heroica porque ha superado los problemas de salud increíbles increíbles que usted le ha tocado pues para esa que tiene un ejemplo de vida por por la intensidad que le coloca todo por por la energía que irradia que transmite a todos los que están alrededor de ella pero más ponderable aún es lo que tú decías ahora ella ha tenido un proceso digamos en su salud bien complicado de 20 de 20 21 a 22 horas al quirófano pero así todo muchas veces también la clínica es trabajando desde la clínica recuerdo que alguna vez que estuvo hospitalizada en el en el en el hospital palotón uribe convirtió la habitación en una oficina pues para darse de uno de los muchachos que trabaja con otra en la fundación y desde allá trabajaba y seguía trabajando y no pare muchas veces le digo para para un momentico y descansa pero es que para ella el trabajo por los campesinos no es trabajo y no la cansa que ella disfruta muchísimo de eso sí trabajar con ella trabajar no estar al lado de ella ayudándole es chévere es chévere porque realmente también nos nos enseña a todos que realmente cuando hay metas por las cuales se lucha con creencia con intensidad se consigue la rienda lleva cuánto tiempo ya trabajando en compasión cinco años cinco años cinco años y medio ya desde diciembre del 2016 cuando y medio pero con la mano bueno primero que todo que le toca hacer a usted en la fundación compasión de todo desde tender una cama barrer trapear cargar el mercado lo que necesiten lo que necesiten desde no tengo como como una restricción es que yo no puede ser sino esto no antier por ejemplo de cristiana me ha pegado una regañada estamos en angostura y para la entrega de esa vivienda había que caminar como media hora por por una manga si y era que llevar todos los enseres al hombro les toca hacer poteros como dice no me eché una mesita al hombro la verdad pues no era la que más pesada pero pero si se iba sentando ya con el con el paso del caminar y llegue a pues jugaba en su dormir para qué es eso tan pesado y pues lo cogió no porque me sentía capaz de hacerlo sí y segundo porque necesitábamos entre todos pues puede trasladar los encendios para poder entregar esta casa ahora sí pero no lo tengo como ninguna restricción en hacer de lo que necesita lo que haya que hacer en cualquier momento lo hago sin ningún pero con la mano en el corazón dígame usted que siente cuando entregan las llaves de una casita que por cierto las hacen la casita y las entregan completamente dotadas y hasta con la nevera llena es una cosa extraordinaria que siente usted cuando le entrega ese campesino en antioquia o en sucre las llaves de su casita miren una una emoción muy grande la verdad ese igual va a tomar una frase que es de juan carlos creo que él decía que estamos cambiando pesebres por viviendas dignas y colombia en las áreas rurales está llena de campesinos que viven en pesebres y y me devuelvo a la entrega de este martes en angostura de una familia conformada por tres hijos la señora y su esposo donde hay cardo se llama el señor irradiaba una felicidad que nos que nos contagio a todos y el señor decía gracias por llegar a mi vida gracias por por permitirme entregarle a mi familia una vivienda que va a ayudar para el futuro y ese poder de trabajar con los campesinos es exponer granitos de arena exponer adobes que ayuden a construir en alguna medida el futuro de este país realmente los campesinos son el 65% de la población del país entonces los ojos puestos en ellos esas ayudas hacen que realmente sea decir oiga bacano poder haber hecho esto bacano poder tener otra familia viviendo en condiciones muy dignas valió la pena toda esa mesa que me cargué sobre la espalda y demás yo le cuento que yo he llorado en todas en todos los vídeos que sube isabel cristina en youtube entregando las casitas y en todo lloro usted se conmueve hasta las lágrimas como yo en esos momentos o no claro que sí claro que sí también muy muy frecuentemente si realmente todos los casos son muy difíciles pero hay realidades mucho más aterradoras que que otras en san marcos por ejemplo de unos unas situaciones de de pobreza de gente viendo unas condiciones indignas que no tienen los recursos mínimos de energía de agua cuando se hace esas entregas no ver esas esas familias de dos y tres y cuatro hijos algunos en condiciones de discapacidad que van a tener ese día y a partir de esa noche ya una vivienda que les va a dar tranquilidad eso realmente lo llena uno de emoción y me contaba y es imposible contener las lágrimas muchísimos veces me contaba y saca que hay gente que no conocía por ejemplo siquiera una ducha un baño como te pareció decente que maravilloso puede ser entregar yo imagino la cara de todas estas de todas estas personas que conforman la familia pero precisamente qué piensa usted que como decíamos anteriormente vio sumó tantos millones y millones en ventas de cerveza al ver que una fundación como ésta ha llegado a estar prácticamente en cifras en rojo cierto porque por ejemplo con la pandemia casi todas las fundaciones pasaron por pues se tuvieron que tragar saliva para poder salir adelante usted qué piensa de eso que ponga un país que tanta cerveza pero tan poca ayuda tan poca solidaridad con una fundación como ésta es tan hermosa realmente median es como aprovechar el momento para para seguir tocando puertas se han abierto muchas puertas algunos encerrado pero todavía hay muchísimas puertas que se pueden abrir que miren el trabajo de las fundaciones no únicamente la nuestra si ojalá pues es la nuestra empresas que generan muchísimas utilidades que realmente podrían compartir una mínima parte de sus utilidades en programas como éste si devolverle algo a la a la sociedad de lo que realmente ellos reciben hay muchísimas empresas que tienen mujeres fundaciones también constituidas pero hay muchas otras que no la tiene es que bueno que esas empresas abran sus puertas qué bueno que muchas personas que tienen recursos suficientes también sigan abriendo su corazón por el fin de que nos puedan seguir ayudando para nosotros poder seguir ayudando si realmente nosotros somos unos unos agentes que ha puesto dios en el camino para poder seguir llegando a los campesinos que tanto lo necesitan y que siente cuando ve que los medios de comunicación le prestan tan poco interés a fundaciones como esta le cuento que yo con motivo de la pandemia llamé a un montón de programas de televisión de radio para que conocieran esta obra con pasión que los informantes que séptimo día que titanes caracol que el colombiano ejemplar y le cuento que no me paraban ni cinco de bolas nunca me respondieron dice cómo es posible que una fundación familiar como ésta no sea de interés para ningún medio de comunicación incluso pues yo diría que está de premios y no y no los han obtenido si la verdad puede ser algunas no han apoyado eventualmente pero pero debería haber un espacio en esos medios de comunicación que fuese dedicado a este tipo de empresas a este tipo de fundaciones que realmente no hacemos más que ayudará a ayudarle al país en alguna medida construir ese futuro construir esa paz no que no no generamos noticias seguramente de mucho impacto que realmente ayude mucho en el rating pero que si lo hicieran le garantizo que eso también les ayudaría muchísimo en esos rey tienen esas mediciones que los medios de comunicación nos alimenten con cosas positivas estamos saturados de tanta cosa negativa y que nos deja como tan derrumbados tenemos solamente dos minutos gabiérrez pero usted hace poquito pasó por un cáncer como está digamos a nivel de salud en estos momentos muy bien bien vengo en un proceso hace dos años ahora en mayo de dos años que me descubrieron un tumorcito pequeño en la próstata vengo en una en una que en un seguimiento con mi urólogo habían tres caminos uno era hacer raíz de quimioterapia y radioterapia la otra estirpar la próstata y lo detrás lo otro va a ser un seguimiento activo yo le dije al médico bueno si usted estuviese en la posición mía que haría en el yo haría un seguimiento activo porque está muy pequeño creemos que realmente si lo estamos vigilando no es necesario hacer lo otro ahora que es un poquito más agresivo y en eso estoy yo voy cada tres meses a mis controles y el médico me lo dijo desde el principio si cualquier dolor que se lo vas a atribuir al tema de la del cáncer de próstata hagamos con uno de los otros dos caminos estirpemos o hagamos el tema de quimio y radio y me decía sabes por qué lo tuyo ha tenido una evolución favorable porque tienes una actitud positiva frente a eso realmente lo que te va a decir no te miento un minuto no te miento para nada yo no me acuerdo que tengo cáncer cuando me lo mencionan así de decir yo la verdad es que tengo un proceso de un cáncer de próstata pero yo no pienso en eso la verdad bueno gabriel así muy cortico muy cortico que espera de la vivienda tom que se va a realizar en los próximos días muy buenos resultados obviamente estamos atravesando una situación difícil en la economía este año y la cristina no ha querido poner una meta pero yo la verdad tengo un optimismo así de grande que realmente con con todo el alcance que ha tenido la fundación digamos los benefactores nuevos que han llegado los seguidores que ya tenemos en las en los en las redes eso haga que realmente nos lleguen mucho más benefactores que crean en nuestro trabajo y que nos ayuden en ese aporte que no tiene que ser grande suma pero a la fuerza en grandes sumas pero pero es que los 20 mil pesos y los 30 mil los 50 mil también suman al final del día yo soy muy optimista el año pasado conseguimos para 50 casas y aspiraría a conseguir más de 50 al hacer muchísimas casas y ojalá muchísimas familias se reúnan y reúnan también con amigos y cada uno haga su aporte y qué maravilla sería que por familias dieran una casita una casita y la fueran a entregar que estuvieran con gabriel y con isabel bow y con todas las personas que se llenan de una felicidad enorme cuando entregan estas casas no es mucho lo que tienen que aportar es que las casas no son demasiado costosas decir perfectamente una familia grande puede dar una casita y que es que es sensación tan maravillosa en diciembre poderle decir al señor yo estoy celebrando la navidad pero hay otra familia que está celebrando como nosotros en una vivienda digna gabriel muchísimas gracias lo mejor para usted para fundación el cambio que hizo de vida fue yo pienso que lo mejor que puede haber hecho no espectacular la verdad me lo disfruto todos los días me lo disfruto ha sido un regalo de dios mil gracias por la invitación y a ustedes muy amables los espero en un próximo en singular que yo sé que el señor va a regalar un invitado tan especial como el que tuvimos el día de hoy que esté muy bien un saludo tan especial como el que tuvimos el día de hoy que esté muy bien y nos vemos en el próximo 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 y